La persistencia trae consigo resultados y a las mujeres les ha costado una gran lucha ser visibilizadas. Recientemente se cumplieron 66 años de la primera ocasión que las mujeres participaron en unas elecciones federales. Un 3 de julio de 1955, la primera vez, relatan que al menos 4 millones de féminas participaron en aquellos comicios donde 20 mujeres figuraban entre los 356 aspirantes a conquistar una curul en la 43ª legislatura. De acuerdo con testimonios documentales de la época, en ese día histórico resaltó que las mujeres participaron disciplinadas y silenciosas, pero sobresaliendo en la contienda, unas en tanto por convicción y otras por curiosidad, principalmente disfrutando los nuevos derechos políticos que compartían con hombres. Hay avance en cuanto al voto femenino, pero hay que avanzar en la equidad de género, principalmente en lo laboral, porque todavía hay una cultura machista. Para Contrapunto Noticias y Cancún Channel, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.